Fue un juego difícil, jugamos y estoy satisfecho con la pelea de mi equipo, pero con la pelea tienes que poner tu cerebro y tienes que tener un instinto killer, y no lo teníamos. Cuando el juego está ahí, tienes que ir a la pelea de mi equipo, y lo teníamos, creo que dos o tres veces, y no lo teníamos. Y nuevamente, dos o tres rebounds ofensivos en el momento de la pelea de mi equipo, al final de la pelea de mi equipo, nos mató. Así que, felicitaciones a Xalgiris, puedo decir que hicimos nuestro trabajo para intentar ganar, pero intentar no es suficiente. Tu tienes que ganar, tu tienes que ganar. Tu tienes que ganar. Tu tienes que ganar. Y no lo teníamos hoy. Tu tienes que ganar. Tu tienes que ganar, pero estaré de nuevo. At la edad para volver a Kaunas. Tu tienes que ganar, el tiempo van a irse a ganar. Tu tienes que ganar. Tu tienes que ganar, tu tienes que ganar. Entonces, vamos viendo en este momento. Gracias por ver el video. ¿Esto fue el mejor juego para tu equipo en los finales? ¿Esto fue el mejor juego para tu equipo en los finales? ¿En la serie? Nos peleamos. Es la única cosa que puedo decir. Hoy nos peleamos como una locura. Pero si te peleas y no te pierdas, estás cerca y no te pierdas. Tienes que ganarlo. Es como en la primera jugada. Una media y media y media. Estaban un punto bajo. Estaban dos rebos de ofensivo. Y Milagnes ha sido un 3-point shot. Esto es lo que es mentalmente difícil. No se trata de las técnicas técnicas. Ellos hacen cosas increíbles. Como presionar la defensa. No sabíamos cómo romperla. Baxar y obtener el rebote. Simplemente. Si quieres o no quieres. Si vas a conseguirlo. 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 Y no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Si vas a conseguirlo.